Hola amiguitos de Cactus, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de una hermosa suculenta que se llama Zebrita. ¿Lo vemos? Bueno, acá les muestro a mis dos preciosas que tengo en mi casa, una Zebrita es más clarita, la otra es más oscurita. La explicación es que esta está más expuesta al sol que esta, es una planta que no le gusta el sol directo, o sea que le gusta más la sombra pero recuerden que toda planta necesita cinco horas de sol, es una planta que no le gusta ni el frío extremo ni el calor extremo, yo a ellas dos solamente las riego cuando tienen la tierra completamente seca y las riego sobre la tierra, no las riego sobre sus sus hojitas medias extrañas, y una cosa muy importante es que su floración es con una vara, tiene una vara floral. Por otro lado, su reproducción es a partir de hijitos, la forma más fácil de producir es a través de hijitos y acá los vemos, acá este es más grande, este cuando venga más el calorcito lo voy a sacar y lo voy a plantar en otra maceta, así que bueno amiguitos esto ha sido todo por hoy, les quería mostrar mis dos hermosos, hermosas cerebritas, cerebritas no, cerebritas, 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 así que debajo les puse el nombre científico para que la conozcan y para si la ven en un vivero que la compren. Bueno amiguitos, con esta imagen los dejo, les mando un beso grande, suscríbanse al canal, pongan me gusta, no pongan no me gusta, comenten y les mando un beso grande, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!